¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna vez vos probaste? ¿Saben a jugar? ¿Saben a sal? ¿Uuuh? ¿Saben? ¿Uuuh? ¿Quieres repetir? Creo que has sido el amor Yee, 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 va a ir a la sensación Yee, 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 ¿saben a por el cartón? Yee, 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 va a ir a la sensación Yee, 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 voy a escribirle una canción Empezaré a buscarles unos buenos calcetines Otra vez unos bonitos locacines Y trataré de deshacerme de tu cuerpo Y tus pies serán míos después de muerto Y lucharé por vivir con ellos Aún como nada, sufrir mis sueños Los llevaré siempre conmigo Estaré con ellos, no conmigo Encontraré un sitio escondido Donde no los encuentren y los dejo solitos Yee, 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 vaya a la sensación Yee, 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 ¿saben a la mala sensación? Yee, 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 vaya a la sensación Yee, 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 voy a escribirle una canción Oh, 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 oh Y, yee, yee, voy a escribirle una canción Otra vez miro y no estás aquí Otra vez lo siento por ti Luego ya suena y miro el despertador Una vez más el sueño regresa ya No, no, anda listo ya Tu mirada está en el más allá Grito sin piedad Debes saber que ya no lloro más Otra vez miro y no estás junto a mí Otra vez lo siento por mí Tu foto sin que se encuentra en mi habitación Tu mirada me hace escribir esta canción No, 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 anda listo ya Tu mirada está en el más allá Grito sin piedad Debes saber que ya no lloro más Música Otra vez, miro y no estás aquí, otra vez, lo siento por ti, luego ya, suena el miro y ya está el calor, una vez más, el sueño es allá. Música Otra vez, miro y no estás aquí, otra vez, lo siento por ti, luego ya, suena el miro y 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 ya. Música 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 Música